Una mujer que estaba con su amante, manos a la obra allí, mientras su marido está trabajando. Y entonces su niño de seis años aparece de repente ahí en el cuarto. Entonces, claro, ella se quedó allí fuera de juego y se levantó. Niño, ¿qué está haciendo? Dijo que tiene que llamar antes de entrar. El niño allí, mamá, que yo venía a preguntarse una cosa. Total, que esta mujer cogió para que no molestara al niño y metió al niño en el armario. Entonces, dejó allí al niño en el armario y siguieron con la faena. Y a esto que apareció el marido, que salió antes de trabajar ese día y llegó a la casa. Y entonces, claro, escuchó la puerta y esa mujer, ¡ay, Dios mío, mi marido, mi marido! Y total, que el amante lo metió en el armario también con el niño. Entonces, cuando llevaba un ratito allí dentro de la oscuridad, le dice el niño, Está oscuro aquí adentro, ¿eh? ¿Qué oscuro está aquí adentro? Y el hombre le dice, sí, sí que es verdad, niño, ¿eh? Sí que es verdad. Está aquí oscuro aquí, ¿eh? Está oscuro aquí en el armario. Y le dice el niño, pues yo tengo aquí un balón de furbo. ¿Me los quiere comprar? Y el hombre allí diciendo, no, hombre, yo ahora mismo no quiero yo balón ni nada, niño. No me hace falta irme un balón. Pues mi padre está ahí afuera. Mi padre está ahí afuera. Y como salga, le voy a contar que tú estás aquí en el armario. ¡Cómprame el balón! Niño este, ¿verdad? Tú un niño este. ¿Cuántos quieres por el balón, niño? ¡Dame 30 euros! Bueno, venga, vale. Toma 30 euros. Total, que al final salió este hombre cuando vio que la mujer estaba entretenida con el marido en la cocina. Salió este hombre por la ventana y nada, quedó esto ya en el olvido. Pocas semanas después, pues volvió a pasar que estaba otra vez la mujer con el amante. Otra vez allí, toma que toma. Y claro, y aparece a volver niño. Otra vez volvió el niño a aparecer otra vez. No sabemos por qué, pero apareció ni otra vez en el cuarto. Niño más listo, niño. Claro, otra vez la madre allí. Niño, ¿qué está haciendo? Al armario, metió al niño en el armario otra vez. Y circunstancialmente, pues el marido de esta mujer también salió más temprano del trabajo ese día. ¡Qué mala suerte! Y cuando estaba abriendo la puerta, esta mujer otra vez. ¡Ay, Dios mío de mi alma! ¡Dios mío de mi alma! ¡Mi marido! Con el amante para el armario otra vez. En el armario otra vez. Y a los dos segundos de estar en el armario se escucha otra vez al niño diciendo... ¡Qué oscuro está aquí adentro! El hombre otra vez allí... Sí, sí, que se está oscuro aquí, niño. Pues yo tengo aquí una camiseta de futbolista y unas carzonas. ¡Te la vendo! Y el tío otra vez... ¡Suscríbete, niño! Los niños estos me cagan sus molas, ¿eh? ¿Cuántos quieren por la camiseta y las carzonas? ¡Dame 100 euros! Me cago, además, pues toma, como esto, totas. Que otra vez el hombre salió del armario cuando ya no hubo moros en la costa. Y total, que al tiempo, pues... El padre le dijo al niño un día... ¡Joselito, coge tu balón de fútbol y tu camiseta de futbolista y tus carzones! Nos vamos a ir al parque a jugar, que hoy tengo día libre. Y vamos a jugar, su padre con su hija ahí. Vamos a jugar la pelota ahí. ¡No, no puedo, papá! ¿Cómo que no puedo, niño? ¡Gallame, saca el balón ya, oye! Y la camiseta y las carzonas. ¡No, la he vendido! ¿Qué la he vendido, niño? Dice, eso te lo compré yo a ti. Pues por tu cumpleaños te compré un balón, te compré una camiseta. ¿Cómo puede decir que la he vendido? ¡No, oye, la he vendido por 150 euros la camiseta, las carzonas y el balón! ¡Niño, qué está diciendo! ¡Me cago en la madre! ¡Ay, qué bien, niño, este! ¡Me está poniendo el coco, niño, este! ¡Vendiendo las cosas que le regalo! ¡Eso es pecado, niño! ¡Eso es pecado! ¿Cómo va a vender las cosas que te compro? ¡Tú estás cometiendo pecados de lujuria, niño! ¡Ahora mismo te voy a llevar a la iglesia y te va a confesar, niño! Cogeó al niño por la mano, se lo llevó para la iglesia. Y cuando le tocó al niño ya el confesionario, pues llegó el niño, metió el padre, llegó y metió al niño en el confesionario, cerró la puerta. Y para empezar, le dice al niño, al cura, está oscuro aquí adentro, ¿eh? Y dice al cura, no vaya pesado de él. ¡Oh! ¡Oh!